Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Cuando pienso enloquecido y hasta donde me has traído Me asombro de ti Dile Señor, yo no me quiero conformar, yo quiero más Señor No me quiero conformar Oh Señor, no He probado y quiero más No me quiero conformar, no No me quiero conformar Oh, 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 oh He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu ser Ahora dile cuando pienso en la cruz Cuando pienso en tu crón Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mis pecados Cuando pienso en tu mano Hasta aquí, oh Señor Hasta aquí por tu fidelidad Dígale Señor, no, no me quiero conformar No, no me quiero Dígale Señor No, no me quiero conformar Dile Señor, yo quiero más Dile Señor, yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a ti Oh Señor, conforme a tu justicia y tu verdad Enseñame a amarte y a mi vida Que mi vida quiero adorar Dile Señor, yo quiero Oh Señor, yo quiero enamorarme más de ti Enseñame, oh Señor Iglesia, cántale justicia y tu verdad Señor, todo lo que tengo es lo que soy Lo que sigo, lo que no soy Y que mi vida sea para ti Como diga la Señor, yo quiero más de ti Yo quiero enamorarme más, mucho más Señor Señor, oh Señor Señor, que mi vida quiero adorar Oh, todo lo que tengo es lo que soy Todo lo que he sido Oh Señor, yo te lo doy Y que mi vida sea para ti Como diga la otra vez Señor, yo quiero más de ti Yo quiero enamorarme más, mucho más Señor Conforme a tu justicia y tu verdad Conforme a tu justicia y tu verdad Conforme a tu justicia y tu verdad Señor, yo Señor Yo Señor, lo que tengo es lo que soy Todo lo que sigo, te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu ser Díganle otra vez cuando pienso en tu cruz y en todo Señor Y cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mis pecados Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Dile Señor, no me quiero conformar No, no, no me quiero No, no, no me quiero Sí Señor, yo no me quiero Señor Oh, oh, oh He probado y quiero más Dile Señor, no me quiero conformar No, no me quiero Señor El Señor en esa hora Yo quiero más Yo quiero más He probado y quiero Dile otra vez No me quiero conformar, no, no me quiero con Sí, Señor, yo quiero mucho más de ti, Señor He probado y quiero, dile otra vez, Señor No me quiero conformar, no, no me quiero conformar Oh, Señor, más de ti, oh, he probado y quiero más Ahora dile, quiero más, Señor Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero No me quiero conformar, no, 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 no me quiero Señor, yo quieroación No me quiero final, no, no me quiero Oh, Señor, ay, paradójame a vivir y a mí o haciéndome tu justicia y tu verdad con mi vida quiero todo lo que tengo y lo que soy todo lo que sigo te lo doy que mi vida sea para ti ahora dile Señor yo quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte más Señor conforme a tu justicia con mi vida todo lo que tengo y lo sé Señor todo lo que sigo yo te lo doy Señor que mi vida sea para ti como un perfume y lo deseo yo quiero enamorarme más enséñame a amarte más conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero todo lo que tengo y lo que soy todo lo que sigo Señor Señor te lo doy Señor te lo doy que mi vida sea oh sí Señor como dile otra vez Señor yo quiero enamorarme más yo quiero enamorarme más enséñame a amarte enséñame a amarte conforme a tu justicia con mi vida quiero todo lo que sea любим y lo que sea oh sí Señor Dile otra vez, Señor, yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Oh, Señor, enséñame a amarte Oh, Señor, conforme a tu justicia Con mi vida quiero orar Todo lo que te doy, eso hay Todo lo que sigo, te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume Dile que mi vida sea, Señor Y que mi vida sea para ti, Señor Todo lo que se doy, Señor Y que mi vida sea Dile, Señor, como un perfume Como que mi vida sea, Señor Y que mi vida sea para ti Como un perfume, señor, como un perfume, que mi vida sea, Señor Que mi vida sea para ti, como, dile por último, Señor, que mi vida, y que mi vida sea para ti, como un perfume a tu cielo. Amigo, por favor, y por gentileza, póngase de pie. Vamos a leer dos textos en la carta a los romanos. El primer texto en el capítulo 3. Y el segundo en el capítulo 5. Romanos, capítulo 3, y el versículo 23. Vamos a leerlos todos juntos estos versículos, todos juntos. Vamos a leer el versículo 23 juntos, a la 1, a la 2 y a la 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Pueden repetirlo, por favor? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Estamos? Ok. Vamos al capítulo 5. Vamos a coger aquí dos versículos. El primero está en el capítulo 5, por lo tanto, en el versículo 1. Leamos todos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A mí me da impresión que son pocos los que tienen, porque les estoy escuchando mal. ¿Podemos leer todos juntos más alto? Justificados, pues, justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17. Versículo 17, 17, de este capítulo 5, a la 1, a la 2, a la 3. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Y el don de qué? De la justicia. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Cierra tus ojos, querido. Aleluya. Aleluya. Oh, Lord, take me to the place where I have no will that is separate from your will. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice that is separate from your choice. Oh, Lord, take me to the place where I have no will that is separate from your will. Oh, Lord, take me to the place where I have no will. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice that is separate from your choice. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice that is separate from your choice. To be lost in you is my desire. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice that is separate from your will. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice that is separate from your will. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice that is separate from your will. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice that is separate from your will. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice that is separate from your will. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice that is separate from your will. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice that is separate from your will. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice. Oh, Lord, take me to the place where I have no choice. gloria para hacer todo en ti, Señor. Este es nuestro deseo, esta es nuestra voluntad. Padre, estamos aquí para celebrar los dones, los regalos, los presentes que nos ha dado en Cristo Jesús. Padre, recibe pues en esta mañana la gratitud de nuestros corazones, la alabanza, la adoración que sale de nuestro espíritu para engrandecerte, Señor, porque tú eres Dios vivo y verdadero. No hay otro igual a ti, Selema, Sanda Ramacumamangaya. Padre, recibe la gratitud y te adoramos y te agradecemos por la lectura de la palabra que ya está hablando en nuestros corazones. Permite, Señor, que de mi boca fluya la palabra hacia tu pueblo, Señor, usándome como vaso, usándome como canal, a través del cual, Señor, tu palabra realmente va a fluir hasta cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Todo espíritu que viene a robarla, todo espíritu que viene a perturbar a tu pueblo, todo espíritu de desatención, todo espíritu de turbación, lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. Activamos una guarnición de ángeles para que llene este lugar y el Espíritu Santo se mueva con su poder, permitiendo, Señor, que cuando hayamos terminado, todos podamos decir, hemos sido visitados por la presencia gloriosa de Dios. En el nombre de Jesús, ¿cuántos lo quieren? Digo amén. Digo amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, queridos. Gracias. Mis hermanos queridos, vamos a hablar hoy del primer regalo. Y la primera, y esta palabra regalo, aunque es muy común escucharla entre nosotros, en verdad, es uno de los significados de lo que la Biblia nos habla, de lo que Dios nos ha dado. La palabra regalo significa dádiva, significa presente, significa también don. Digan conmigo don. Diga más alto, don. Don. Significa don. Haciendo un pequeño repaso, una pequeña retrospectiva, diríamos, amados hermanos, en verdad, sí entrar en profundidades, porque para traerles todo el contexto, tendría que ir desde la creación del hombre, en el huerto de Edén, cuando la Trinidad se reunió un día, y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, o conforme a nuestra semejanza, y domine, o señoree, sobre la tierra, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre todo lo que se arrastra, sobre lo que vuela, sobre lo que está en las aguas, etc., etc. Dicho y hecho, Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Pero la verdad es que eso no le agradó al diablo, que ya había sido arrojado aquí a la tierra, y siempre luchó desde entonces para despojar al hombre, para desalojar al hombre de la posición en la que Dios le había puesto. Porque cuando el diablo escuchó que el hombre iba a ser el dominador, el señor sobre toda la creación de la tierra, a él no le hizo gracia ninguna, y trató desde ese entonces de luchar para que el hombre no pudiera ser el dominador. Y es así que buscando todas las formas, y no lográndolas, encontró en la serpiente, que era el animal más bonito que había en el huerto, el que iba a ser usado para engañar a Eva. No engañó a Adá, porque Adá estaba basado, estaba firmado sobre las promesas de Dios, sobre la palabra de Dios, sobre también las prohibiciones que Dios le había dado, respecto a lo que había en el huerto de Edén, de lo que deberían comer y lo que no deberían comer. Adá lo sabía. Pero Eva no sabemos dónde estaba, o no escuchó, o no se afirmó en la palabra de Dios. Entonces fue el objeto de la traición, vamos a decirlo así, de la desobediencia a la palabra de Dios. Bien, el hombre cae de la posición en la que se encontraba. Y ahora, toda la historia viene, por eso leímos ahí en el capítulo 5, versículo 17, nos viene a decir que por la transgresión de uno, solo, vino la muerte a todos los hombres. Adá, al haber pecado juntamente con su mujer, por tanto, cuando habla de uno, no está incluyendo a Eva, está incluyendo a Adá, porque fue él el primer hombre que Dios trajo al mundo, del que nosotros descendemos. Al haber pecado, entonces la muerte que entró en Adá, ahora recurre, recurre, recurre a todos. Está pasando de generación en generación, de siglo en siglo, de año en año, de día en día, a cada ser humano que nace en la faz de la tierra. ¿Cuánto dice amén? Ok. Ahora, encontramos una contraposición. Dice que si por un hombre vino la transgresión, vino la muerte, también por un hombre, llamado el segundo Adá, vino la vida, vino el don de la vida. Y no solamente que vino el don de la vida, sino que la Biblia habla del don de la justicia. El capítulo 3 de Romano, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mis amados hermanos, es importante decir eso para ustedes que están presentes aquí, y para los que nos están siguiendo en las redes sociales. No importa lo cuán bueno tú puedes ser. No importa si tú eres rico o si eres pobre. No importa si eres blanco, si eres negro, si eres amarillo, si eres marrón. No importa si eres gordo, si eres delgado. No importa si eres hombre, si eres mujer. No importa quién seas en este mundo. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aquí no hay nadie justo. Nadie justo. Hasta el día que tiene encuentro con Cristo Jesús. Ah, yo no sé, yo no sé si están los justos aquí, querido. El don de la justicia es un regalo que recibimos de Cristo. Es un regalo que recibimos por la obra que Cristo vino a consumar en la cruz del Calvary. Querido, Dios es muy santo. Dios no puede contemplar el pecado. Por eso es que el día que Cristo muere en la cruz del Calvary, la Biblia dice que la tierra se quedó a las oscuras, en tinieblas profundas durante tres horas. Hubo terremotos, las rocas se rompieron, hasta los muertos, los que habían muerto antes de aquel momento, resucitaron. Los justos que habían muerto, resucitaron y empezaron a andar por las calles en la ciudad. Queridos, Dios no puede contemplar el pecado. Dios no pudo morir, no pudo ver, mirar, contemplar a su Hijo. Que era el Dios mismo, que vino en forma humana, naciendo de la Virgen María. Y ahora se le ve colgado en una cruz, hermanos. Dios no pudo contemplarlo. Dice la Escritura que Dios giró su rostro. Por eso que en la cruz del Calvary, el Señor clama, Eloi, Eloi, lama sabatani. ¿Cómo para decir, Señor, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Aunque eso hubiese acontecido, querido, aunque eso hubiese tenido lugar, era necesario. Porque si no, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y no habría forma de poder estar delante de Dios. No habría manera de tu poder estar aquí hoy, como estamos, querido, si no fuera por aquella obra de la cruz. Aleluya. Dios es muy santo, querido. Nadie se puede acercar a Dios en su pecado. De ahí que ustedes ven que la gente se inventa y se ha inventado montones de religiones. Las religiones no son sino el medio que el hombre ha encontrado para buscar a Dios. Todas las religiones, como ustedes saben, dicen que llevan a Dios. Pero es mentira. No hay religión que lleve a Dios. Eso puede ser chocante. No hay ninguna religión que lleve a Dios. El único que nos lleva a Dios se llama Jesucristo. Jesucristo. Porque fue Él. Fue Él que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, querido. Ni mismo el cristianismo lleva a Dios. De hecho, el cristianismo no es una religión. Es una forma, es un estilo de vida. Es una manera de vivir. El cristianismo es la manera que Cristo trajo para enseñarnos a relacionarnos con Dios. Entonces, cuando Jesucristo viene porque había necesidad de venir, Dios lo envía por la humanidad que había pecado y dado que no había forma del hombre poder acercarse a Dios Padre por ser santo, la única manera que Dios había encontrado fue la de enviar a Jesucristo para morir de forma vicaria, de forma sustitutiva, de forma a ser Él, a llevar el pecado de la humanidad en nuestro lugar. Y habiéndolo consumado en la cruz del Calvario, ahora nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Aleluya. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Ahora ya no necesito de intermediario. Ya no necesito de nombre, no necesito ir a decirle a alguien, reza por mí, o ora por mí, para que Dios me escuche. No, ahora tú puedes ir a la presencia de Dios, puedes rendirle tu corazón, tú puedes entregar tu vida a Cristo y a partir de este momento, tú Dios te puedes escuchar, atender y responder. Aleluya. Esto es lo que se llama Evangelio, querido. Esta es la simplicidad del Evangelio. Ya no hace falta intermediario. No hace falta que nadie ore o reza por ti para que Dios te escuche. Desde que tú aceptes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, Él te recibe y tú puedes hablar con Él directamente. Y en cualquier lugar donde estés, en cualquier circunstancia en la que te encuentres, en cualquier posición en la que te encuentres, Dios te escuchará. Aleluya. Aleluya. Y cuando Cristo entra en la vida de un hijo, cuando alguien reciba a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, Dios es especialista en regalar. Él es especialista en regalar. Y Él no regala cosas pequeñas. No regala cosas sin valor. No regala cosas que le damos a nuestros amigos invisibles. Lo que Dios te da es valuable, glorioso, grandioso, eterno y inolvidable. Inolvidable. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el capítulo 5 de Romano versículo 17 nos está mostrando aquí el primer regalo que Dios le da a aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Todos nosotros sabemos los que estamos aquí mayores de edad, sabemos que cuando alguien es acusado en un tribunal va a ser juzgado primero es acusado y luego va a ser juzgado y si tú eres juzgado y considerado culpable hay una sentencia que va a recaer sobre ti dependiendo del delito que hayas cometido si en los tribunales humanos es así en Dios no es diferente es más todos según Romano 3.23 que hemos leído todos estábamos destituidos de la gloria de Dios es decir todos todos éramos pecadores no déjame traerlo esto aquí más cocinado más trabajado todos éramos culpables di conmigo culpable di conmigo culpable di conmigo acusado todos éramos acusados en el tribunal de Dios teníamos una sentencia sobre nosotros y la sentencia era muerte eterna muerte eterna en los tribunales humanos si tú tienes dinero tú puedes pagar eso e igual te puede liberar o acortar la sentencia pero en el tribunal de Dios querido la única cosa que puede acortar tu sentencia yo diría más que puede revertir tu sentencia de condenado al libre se llama el perdón por medio de la sangre de Cristo Jesús aleluya sólo el perdón sólo el perdón cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador Dios cambia la sentencia anda más hermano esto es muy glorioso esto es muy poderoso eso es muy poderoso porque yo me estoy viendo en la condición que me encontraba antes de aceptar a Jesús yo estaba yendo a la condenación yo estaba siendo sentenciado yo iba a ir a la muerte pero Cristo al haber entrado en mi corazón Dios cambió mi sentencia y ahora me dice este no va a la muerte sino que va a la vida este no es acusado sino libre a la maya 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 eso es la belleza del evangelio querido esa es la belleza del evangelio de ahí que hay en nuestra plataforma querido en nuestra playlist de youtube ustedes van a encontrar un mensaje que ya hemos predicado aquí por lo menos dos veces el evangelio el único medio de la transformación social del individuo y cuando Cristo entra en nuestra vida el primer regalo que nos da Dios se llama el don de la justicia digan conmigo don de la justicia diga más alto don de la justicia dilo en voz alta que el diablo lo oiga don de la justicia si queridos el infierno necesita escuchar que tu tienes el don de la justicia en que consiste el don de la justicia yo estoy llevándoles a entender que en el tribunal de los hombres cuando uno es acusado y considerado culpable va a ir a la prisión va a ir a la prisión y cumplirá la sentencia según el delito o el crimen que haya cometido en el tribunal de Dios nosotros también estábamos sentenciados pero cuando aceptamos a Cristo Jesús nuestra sentencia es cambiada nuestra condena es cambiada y ahora venimos al libro de los romanos la carta a los romanos en el capítulo uno y la biblia ahora nos va diciendo versículo uno dice ahora pues ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo esto es muy fuerte esto es muy fuerte nadie te puede acusar ahora nadie te puede acusar sabe por qué porque Cristo ya ha pagado por ti tú estabas siendo llevado para ser condenado pero Cristo dijo no estos no van a ir a la prisión estos no van a morir yo voy a pagar el precio de estos hombres voy a pagar el precio de estas mujeres yo voy a morir por esta humanidad porque nos hemos hecho a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y te digo eso lo vengo repitiendo durante este año 2023 ustedes no saben ustedes no saben lo que Dios ha puesto dentro tú no sabes lo que llevas adentro querido no sabes lo que llevas adentro esta expresión hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza amados del punto de vista espiritual teológico y del punto de vista del reino de Dios esto encierra una profundidad que en este mundo no vamos a poder descubrir ustedes no saben que es eso que Dios te haya hecho a su imagen y que te haya hecho según su semejanza oh hermano necesitamos orar necesitamos orar necesitamos orar mucho para que Dios nos revele la profundidad de esta expresión hemos tratado desde el año pasado y este año de desmistificar un poquito lo que eso lo que eso significa querido esto habla de la forma de Dios hacer y la forma de Dios vivir pero hoy no voy a tratar de esto hoy quiero tratar del regalo de Dios del don de la justicia cuando Cristo murió en la cruz él te dio el primer regalo que se llama el don de la justificación tú que eras culpable Dios ahora te mira como como que como inocente di conmigo inocente di conmigo inocente ahora querido ya no hay condenación es lo que él dice Romano 8 1 es que ahora ya no hay condenación tú ahora ya no eres acusado tú ahora no eres culpable ahora eres eres yo creo que no hay inocentes aquí creo que solo hay culpables aquí cuántos inocentes están aquí diga aleluya oye te estoy trayendo el primer regalo de Dios que te está diciendo que tú eres un inocente eres inocente tú ahora eres un justo mira lee conmigo Romanos hoy no vamos a salir de de Romano vamos a estar aquí girando en torno a Romanos Romano 8 mira lo que dice el versículo 34 Romanos capítulo 8 versículo 34 que dice ajá aleluya el que murió y el que también intercede por nosotros yo le dije que la Biblia se puede leer de arriba hacia abajo de delante de atrás hacia adelante pero también se puede leer de atrás de delante hacia atrás ok he leído el versículo 34 para que ustedes entiendan está hablando aquí de Cristo que murió por nosotros pero que también intercede por nosotros ahora fíjense lo que dice el versículo 33 que acusará a los escogidos de Dios me está escuchando querido hoy nadie te puede acusar de nada aló nadie te puede acusar de nada no está aquí en el mundo fue un ladrón está aquí fue un prostituto no está aquí fue un curandero un brujo no ahora esto ya no existe porque ya no hay ninguna condenación para mí pero sigue el versículo 33 hablando dice Dios es el que yo creo que fue Carmen solamente que lo leyó Dios es el que justifica que significa justificar hacer justo a una persona hacerle justa a alguien o a una persona hacer justo quiere decir aquellos que eran condenados aquellos que eran acusados aquellos que tenían sentencia de ir a la muerte ahora la Biblia dice que Dios los justifica que acusará a los escogidos de Dios cuantos escogidos están aquí cuantos escogidos están aquí entonces nadie te puede condenar nadie te puede acusar nadie te puede acusar porque Dios te ha justificado Dios Dios te ha justificado según Romanos 5 17 dice que no solamente que nos justificó sino que nos dio el don de la justicia quiere decir querido hermano querida hermano que ahora tú ahora ya puedes caminar por la calle ya puedes ir a donde quieras ir no más como un condenado no más como alguien que lleva culpa encima de algo que como aquí en el pasado no ahora en Cristo tú eres un inocente tú eres un justo aleluya aleluya tú ahora eres un justo quien puede leerme salmo 34 versículo 15 salmo 34 versículo 15 en voz alta salmo 34 versículo como se lee esto en criollo de guinea bisau el salmo 34 como se lee 34 hermano lea esto aquí en voz alta salmo 34 en criollo de guinea para que osvaldo osvaldo verdad oscar para que oscar aprenda a leer el salmo 34 en casa ese salmo 34 versículo 15 15 34 34 15 ahora sí ahora entendí algo Carmen que dice el versículo 15 es álbum 34 escúchame querido escúchame ahora escúchame te quiero aclarar aquí algo muy importante no digas más a partir de hoy que Dios no está escuchando tus oraciones porque primero él nunca ha sido sordo nunca lo ha sido en segundo lugar desde el momento en el que él te ha considerado justo inocente tus oraciones son escuchadas oídas según el versículo 15 del salmo 34 a mí me encanta este salmo querido salmo 34 mire es uno de los salmos preciosísimos video